Bueno, ya estamos, señoras y señores, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Después de Todo. Ya estamos en este domingo, sí, terminando el fin de semana. Bueno, ayer estrenábamos este programa aquí a través de las pantallas de NPI. Y estamos muy contentos, muy contentos, muy emocionados. Bueno, todavía continuamos, sí, festejando el primer programa. Bueno, ahora este domingo, sí, después de Bajo la Lupa, con Carlos Váez, con todos los compañeros nosotros. Ya estamos a través de las pantallas de NPI. Sí, un abrazo enorme para todos ustedes, sí, con rock and roll. Iniciamos, sí, por cábala. Ayer, por ejemplo, los sábados y a partir de ahora, todos los fines de semana, vamos a estar todos los sábados, como había adelantado, a las 22 horas y también los domingos a la misma hora, a las 22 horas, a través de las pantallas de NPI. Y decíamos, ayer cuando arrancábamos, Friso, arrancábamos así, sí, con rock and roll por cábala y hoy de igual manera, sí. Espero que estén súper bien y terminando esta jornada de esta manera. Y con nosotros, después de todo, se acompaña aquí en esta nueva jornada que inicia en este preciso momento para nosotros. Y ayer, bueno, recibíamos a Carlos Váez, hablando también del estreno de Bajo la Lupa. Y hoy, sí, vamos a presentar, ya adelantábamos el día de ayer, así que fuerte el aplauso, por favor, para recibir al intendente de la ciudad, Asunción. Fuerte el aplauso para Oscar Nenecho Rodríguez. Un aplauso, por favor, ¿cómo le va, Nenecho? Buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro, un placer poder compartir esta noche de domingo contigo y con toda la teleaudiencia. Y mirá, qué placer y qué orgullo el mío, el segundo programa. Espera que sí, sí, el segundo programa. Bueno, estamos de hecho que, si bien es el segundo programa, es el primer fin de semana, ¿verdad? Porque como vamos a estar todos los fines de semana, bueno, allá arrancamos con Carlitos y hoy, bueno, con Nenecho Rodríguez. Nenecho Rodríguez, o sea, yo no sé si decirte Nenecho. A mí me cuesta mucho. Te conozco hace muchísimo tiempo. Sí, señor. O sea, de hecho nos conocemos hace años. No hace falta ni decirlo, porque somos contemporáneos, de hecho. Pero me cuesta tratarle de señor intendente o señor presidente. O sea, tener una investidura, obviamente, y se respeta. Pero no sé si te molesta, te digo Nenecho, te digo Oscar. No, Nenecho, Nenecho. No hay ningún problema. En absoluto. De hecho, ¿qué te dicen luego Nenecho? Sí, la gente no sabe que yo me llamo Oscar, por ejemplo. ¿En serio me decís Nenecho? Sí, totalmente. Pero eso ocurre también ahora como intendente de la ciudad de Asunción, por ejemplo, también. En el edificio, por ejemplo, la gente, funcionarios, te dicen intendente, te dicen Oscar, te dicen Nenecho. ¿Te molesta, no te molesta? No, para nada, para nada. Algunos me dicen intendente y otros, los ex colegas concejales me dicen Nenecho, ¿verdad? Ah, claro, porque de hecho, bueno, ya trabajaste mucho tiempo también con ellos. Sí, pero a mí no me molesta, en absoluto. O sea que, me acuerdo, no sé hace cuánto tiempo y estaba pensando, analizando y viendo y recordando. Si bien vos, haciendo nomás ya un recuento de tu vida profesional, o sea, vos sos profesional, te recibiste, sos economista. Sí, licenciado en Administración e Ingeniero Comercial. Bueno, Ingeniero Comercial. Bueno, tenés, en este caso, dos carreras, por decirlo, dos profesiones. Ahora, me acuerdo que, no sé si tu primera incursión en los medios fue, no sé si fue Calle 7 o fue, Calle 7 me parece que fue primero, ¿verdad? Calle 7 fue el primer programa, o el primer reality donde participé. ¿Y por qué entraste a ese programa de televisión? Y mira, yo siempre digo, Álvaro, y no voy a mentir, en política yo siempre dije que la gente no le sigue o no le vota a quien no le conoce. Y en política uno tiene que posicionar nombre y rostro, ¿verdad? Que la gente lo conozca, obviamente. Y en aquel entonces surgió la posibilidad, ¿verdad?, de ingresar a ese programa. Pero yo fui un accidente, totalmente accidente de la televisión. Bueno, pero porque cuando decía accidente de la televisión, suena medio mal, en realidad, accidente de la televisión, se puede entender, bueno, en el buen sentido seguramente lo decía, accidente de la televisión. Pero, ¿cómo accediste, gracias a un accidente a la televisión, en este caso, puntualmente a un programa tan importante como ese reality en ese momento? Totalmente. Pero, ¿cómo? ¿Quién te invita? No, resulta ser de que mi pareja, Lizarella, un año antes estuvo como participante del Baila. Ah, claro. O sea, Lizarella estuvo participando el año anterior en Baila conmigo para Baila. En Baila conmigo. Ella es bailarina y estuvo también participando. Y yo la acompañaba siempre a los programas. Entonces, lógicamente, en un programa, no recuerdo en qué presentación de ella, justamente la señora Milba Gauto agarra y dicen, ¿pero quién es aquel? Es un guardia de seguridad que las veces que va a bailar esta señorita se presenta. Ah, ok. Vos estabas presente en los estudios. Exactamente. Y bueno, ahí surge entonces, por eso decís accidente, ¿verdad? Totalmente. Y en ese momento, el conductor, que es Quique, agarra y le dice, no sé, pregúntale a él. Entonces, me llevan a mí el micrófono y tenemos una discusión con Milba, así, un feedback. Y a Milba le sorprendió porque ella pensó que, no sé, que yo me iba a callar. Y después de un tiempo, fue donde me invitan a mí para participar. Claro. Ahí empezaste, bueno, participaste primero en Calle 7, después, bueno, te vimos también en Baila Conmigo Paraguay en su momento. Estuve también. Y yo me acuerdo, a esto es lo que quería llegar, bueno, haciendo una pequeña introducción nomás a tu incursión en, primero en televisión, si bien ya estabas trabajando, me parece que trabajaste en entes públicos. Sí, yo entré en la función pública, Álvaro, en el 2001. Ya. Y estuve desde el 2001, justamente, hasta el 2013, que fue donde ingreso yo al programa, al reality, y dejo todo, Álvaro, todo. Pero tu intención, Nenecho, si bien que te gustaba también, seguramente, o sea, este bichito de la televisión, Nenecho, cuando te pica, es como que querés que te pique siempre ya. No, totalmente. ¿Entendés? Entonces, te gustaba también, porque aparte, bueno, disfrutabas seguramente, o te divertías seguramente también, porque estabas en un programa de entretenimiento. Pero aparte de eso, y esto hay que entender, creo, y decime si estoy equivocado o no. ¿Vos siempre quisiste llegar o ser parte de la política de nuestra república? Totalmente. ¿Siempre? Siempre. Desde que tengo uso de razón, Álvaro. Bueno, y yo les voy a contar algo. Hasta va a padecer descabellado. Pero Nenecho una vez va a un programa de televisión, un espacio, cuando eras candidato a concejal de la ciudad de Asunción. ¿Candidato a concejal? Sí. Eras candidato todavía, no habías ganado. Absolutamente, sí, recuerdo. Nenecho, antes de entrar al programa de televisión, ¿saben qué me dicen? Yo, Álvaro, no voy a parar hasta ser presidente de la república. Por supuesto que me cagué de risa con el perdón de la palabra y con el perdón del intendente. Es más, después le consultamos en ese propio programa y todo el mundo se empezó a reír. De la intención que tenía en ese momento Nenecho Rodríguez, se empezó a reír la gente del programa y también los televidentes. ¿Por qué te bulineaban, Nenecho? Y aguantaste, 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 aguantaste hasta que entraste. Y entraste a ser concejal de la ciudad de Asunción, no sé si con la intención de que Mario Ferreiro renuncie a la intendencia para entrar de la manera que entraste. No sé si era tu intención. Te explico. Sí. Yo, justamente, yo me tracé el objetivo, ¿verdad? Yo, Dios mediante, voy a ser concejal de Asunción. Y dije, al próximo año de haber ingresado, voy a pugnar por la presidencia de la Junta, yo había dicho. Claro, pues primero fuiste concejal y después fuiste presidente de la Junta. Sí. Yo, sinceramente, me tracé esos dos objetivos. Si Dios quiere, voy a ser concejal el primer año y el siguiente año del periodo voy a ser presidente de la Junta. Había dicho. Pero hasta ahí. Porque voy a ser un mentiroso si es que te digo, no, yo ya tenía pensado porque ni me esperé. Bueno, pero no tenías pensado eso. Lo de la renuncia de Mario. Pero lo de la renuncia de Mario, pero yo me acuerdo que yo te había preguntado en algún espacio, no recuerdo en cuál, pero te había preguntado de la posibilidad de tu candidatura para las próximas elecciones como intendente de la ciudad de Asunción. Y me había dicho que estabas estudiando la posibilidad, o sea. Sí, me gustaría, me recuerdo. Claro. Me gustaría ser. Claro. Pero estaba, en tu cabeza estaba la idea de llegar a ser intendente. No de esta manera, pero en las próximas elecciones seguramente no sé lo que pudo haber ocurrido, no sé, y no sé lo que va a pasar. Después te voy a preguntar qué vas a hacer el día de mañana con tu vida. Pero, ¿vos te imaginaste ser intendente de la ciudad de Asunción en eso? Jamás. ¿Y por qué me dijiste en su momento que, por qué me dijiste que ibas a ser presidente de la República? Porque yo, sinceramente, no lo tenía a la intendencia como objetivo. O sea, vos ya querías ir de concejal a la presidencia de la República. No, no, no. Era. No. Yo siempre dije que iba a ser concejal, iba a pugnar, iba a jugar la presidencia de la Junta, y después iba a pugnar por otro cargo electivo al siguiente periodo, al Congreso. Pues allá en el hecho que vos, para muchos políticos, sos el sueño del pibe. De la manera que llegaste nomás en el hecho, no te digo que vos no tengas capacidad porque demostraste que lo tenés, o que la tenés, porque tenés capacidad. Pero, y lo estás demostrando con actos hoy día. Y estás demostrando que no es muy difícil y que es tu trabajo nomás. Yo te dije en varias oportunidades eso. Totalmente, totalmente. Bueno, pero el sueño del pibe es de estar justo en el momento, en el momento crucial, justo en el momento, estar en el lugar indicado, que era la presidencia de la Junta Municipal, y después de eso viene la renuncia de Mario Ferreiro como intendente, entonces automáticamente vos asumís. No sé si fue automáticamente porque para mí hubo un negociado, te quisieron dormir y al final vos le dormís a todos. En realidad, Álvaro, yo no creo en las casualidades. Yo más bien tomo como una bendición. Todo esto. Yo me considero un hijo bendecido. Y, primeramente, yo siempre digo, Álvaro, las personas que no actúan mal, que no obran mal, que no le hacen mal o daño a nadie, nunca le puede ir mal en la vida, Álvaro. Cuando vos haces las cosas de buena fe, actúas de buena fe, y siempre le tenés a Dios presente, el camino se te abre solo, Álvaro. Hablando de camino, ese viernes que renuncia Mario Ferreiro, no sé si Mario Ferreiro renunció, me voy a decir, el miércoles, ¿verdad? No, no, el viernes, el viernes 20 de diciembre. Fue el viernes, bueno, correcto. Ese viernes que después se vino una tormenta, ¿ustedes se acuerdan lo que sucedió a la noche que casi se cayó? La peor tormenta. Yo dije, te juro por Dios, porque cuando vos asumiste como intendente, dije, a Nenecho le meó un dinosaurio, dije. Porque no era normal la tormenta, ¿se acuerdan ustedes? Se tuvo que suspender la transmisión de Telefuturo, el Baila conmigo, la final de Baila conmigo, fue terrible, fue. 64 árboles, 64 árboles, si mal no recuerdo, cayeron esa noche. Bueno, por eso te digo, vos decías, ¿cómo es posible? Seguramente vos dijiste, lo único que falta es que se me caiga un piano encima. Me imagino, ¿verdad? Yo lo tomé como bonanza. Bonanza, famoso bonanza, bonanza, bonanza. Por lo visto que te sirvió. Buen augurio. Pero ese día que hubo una reunión en los Euclides, a vos te llamaron y te quisieron cocinar. Decíme la verdad, Nenecho. Vamos a hablar acá, así como amigos que somos, como conocidos que somos, y estamos en un programa que es justamente para eso. A vos te quisieron dormir. A vos te quisieron hacer, arrorró mi niño, arrorró mi sol. Arrorró pedazos de mi corazón. ¿Y cómo terminó eso, Nenecho? Nenecho, vos te fuiste después a la Junta Municipal. No sé de qué hablaste con los otros concejales. Y llegaron a un acuerdo. Porque realmente el intendente de la ciudad de Asunción iba a ser Dani Centurión. ¿Es así o no? No. Yo te explico cómo viene la mano. Yo siempre creo en los momentos. Y también, como te decía hace rato, el que obra bien, que no le hace mal a nadie, no le puede ir mal. En el momento que Mario renuncia, de 24 concejales, 22 iban a acompañar mi candidatura. Querían que, lógicamente, yo asuma la intendencia. Fueron los que también me acompañaron para que yo sea presidente. O sea, vos ya tenías el apoyo de esos 22. Por supuesto. Por supuesto. Es un cuerpo colegiado. ¿Y qué te dijeron en esa reunión que tuviste con Euclides? ¿Se trataron de... No, y... ¿De debir tuar todo eso? ¿Qué fue lo que te dijeron? Hablamos, hablamos en su momento, ¿verdad? Ellos querían que yo dé el paso al costado, ¿verdad? Yo le había manifestado en ese momento que... O sea, le puse tres cuestiones, ¿verdad? Que tres cosas quería decir. Primeramente, que yo soy una persona muy creyente, ¿verdad? Que creo mucho en Dios y a lo mejor no es para mí, le digo yo. Por eso ustedes me están llamando y me están pidiendo esto. Perfecto. Y le dije, lo segundo, que yo soy un hombre de equipo. ¿Verdad? Juego en equipo. Y lo tercero de que yo podía comprometerme con mi voto. Pero no podía yo comprometer el voto porque al intendente, en esta circunstancia, lo eligen sus pares. Claro, en el caso de la Junta Municipal. Totalmente, en el caso de la renuncia de Mario. Claro, después de la renuncia de Mario tenían que elegir los concejales de tus colegas. Y mis pares, cualquiera de los 24 podíamos ser. Pero la mayoría, o 22 en ese entonces, iban a acompañar a que yo vaya como intendente. O sea, me gané la confianza, me gané el aprecio, me gané el respeto de mi colega. ¿Vos sabés que yo decía también porque leía comentarios y voy a saber perfectamente que las redes sociales generalmente son tierra de nadie? Pero yo leía muchos comentarios nomás al principio, ¿verdad? Porque todos los mismos que seguramente te estaban puteando, después te empezaron a lavar. Que es parte también de este juego. O sea, nosotros tenemos que entender cómo viene la mano y de qué se trata todo esto. Y más todavía cuando estamos hablando de política. Pero en un principio decían, ah, mirá, me ponen hecho una vergüenza. Sí, un vivo. Él luego quería y él negoció. O sea, yo le decía a toda esa gente y les digo hoy a todas esas personas. Un concejal, sea concejal del municipio que sea. Vámonos a sacarnos la careta un ratito. Vos fuiste concejal porque querías llegar el día de mañana, tal vez, no sé si en ese momento, porque cuando quisiste ser concejal, quisiste ser concejal. Pero en algún momento seguramente querías ser intendente o querías ser intendente. O querías evolucionar, querías crecer profesionalmente, políticamente. Entonces, vos tuviste la oportunidad que para mí, yo dije la vez pasada también, sos un bendecido. ¿Quién se iba a imaginar el quilombo que iba a tener Mario Ferreiro, intendente de la ciudad de Asunción? ¿Y quién se iba a imaginar que el mismo Mario Ferreiro iba a tomar la decisión de renunciar? Entonces, yo le desafío a toditos, le desafío. A toditos le desafío. No existe la persona en el mundo, no es solamente en Paraguay, que no iba a aceptar el cargo de intendente en ese momento. Vamos a ser sinceros en el hecho. O sea, vos le entregabas, vos le decías a cualquiera de los otros concejales, de los 22 que estaban contigo, vos le decías, yo te puedo asegurar que cualquiera de los 22 iba a aceptar. ¿O no? ¿O estoy mintiendo que se caiga el techo encima de mi cabeza? Por supuesto que sí, pero justamente la política es la conquista del poder. Tal cual. ¿Y vos conquistaste ese poder? Y creo que me gané, Álvaro, el espacio. Creo que me gané, como te decía, la confianza, el respeto y el cariño de mis colegas. Yo no hice nunca mal. ¿Cuál fue tu relación? ¿Siempre fue una relación armoniosa, por llamarlo de alguna manera, con Mario Ferreiro? ¿O nunca tuviste una buena relación con él? Bueno, yo cuando asumo como presidente, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos un relacionamiento, ¿verdad? Este, el mismo objetivo que yo le había dicho a él. Yo no voy a poner palo a la rueda. Yo quiero trabajar en pos y en beneficio de la ciudadanía. Todos los proyectos que sean en beneficio de la ciudadanía, yo voy a acompañar. Ahora, los proyectos que me parecen que no van a ser en beneficio de la ciudadanía, no voy a acompañar. Bueno, pero tenía dentro de todo entonces una relación armoniosa con él. Después de todo, de toda su renuncia, vos asumí como intendente, ese viernes que supuestamente vos te fuiste y le pasaste la mano luego a Uclide, a Dani Centurión, ya llegaron a un acuerdo, te fuiste, asumiste la intendencia de la ciudad de Asunción. ¿Desde ese día, Foya, no tuviste más? ¿Nunca hablaste más con Mario? No. De hecho que... Cuando le llamaste por teléfono a Mario, mira, ahora yo soy intendente. No, nada. ¿Nada? Nada, nada, nada. ¿Ni él te llamó a felicitar? Fuerza, Nenecho, adelante. No, en ese momento, cuando se dio todo, éxitos me dijo. ¿Cuándo te dijo éxitos? Y cuando... no recuerdo si fue en la madrugada del 20 al 21 o el 21 a la mañana o ese 20, no recuerdo. Bueno, pero te escribió, ¿te puso éxitos o te puso? Éxitos en tus funciones, intendente me puso. ¿Y vos qué le contestaste? Gracias, ex intendente. No, no, no. No, no. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Porque hubo un tiempo cuando yo asumo como presidente de la Junta, solo te iba a comentar, un mes, un poco menos después, un mes más o menos, nosotros dejamos de hablar con Mario. No había comunicación, el nexo era otro concejal. Cortamos relaciones hasta ese día que él iba a renunciar o renunció. O sea, vos como presidente de la Junta Municipal, en ese momento, y Mario Ferreiro como intendente, o sea, la gestión de Mario Ferreiro para vos, presidente de la Junta Municipal, fue insuficiente o no. Te pregunto esto porque vos también sos parte, o sea, no era solamente... ahí no es solamente el intendente, también es la Junta. Claro, pero la Junta le dio todo. Entonces, ¿insuficiente fue? Y no, yo creo que a Mario le faltó tomar decisiones. Tomar decisiones, porque la intendencia es un cargo donde minuto a minuto, no te digo ni día a día o hora a hora, minuto a minuto, uno tiene que tomar decisiones. Entonces, surge un inconveniente aquí, estás solucionando esto, surge otro inconveniente y vos tenés que decidir. Hacé esto y a la vez, cuando vos decidís y te percatás que nos está yendo en la forma correcta, tener la capacidad de volver a reaccionar y tomar la decisión. El camino correcto en este caso, pero pregunto nomás lo de Mario, o sea, los asesores de Mario no lo acompañaron mucho. Y no sé si asesores, porque muchas veces vos podés tener buenos asesores, Álvaro, pero en la política también quiere decir mucho la intuición política que uno tenga. Porque te pueden aconsejar mil cosas, pero llegado el momento, sos vos quien tiene que tomar la decisión. Si falla, no va a decir Álvaro, el asesor, falló. No, van a decir Nenecho, el intendente, falló. Claro, vos sos la cara visible, es lo que se está hablando ahora con este tema de los insumos médicos y la gente apuntando a Mazzoleni. Mazzoleni es la cara visible del Ministerio de Salud. Pero el que toma las decisiones tiene que ser la persona que realmente está en el cargo. No estar dudando y no tomar la decisión y esperar a ver qué pasa. No, en la intendencia, y más aún acá en la capital, es minuto a minuto. Pam, pam, pam. ¿Cambió tu vida del momento? ¿Asumió Nenecho Rodríguez la intendencia de la ciudad de Asunción? Todo el mundo decía, imagínate quién es el intendente, Nenecho Rodríguez, el tipo que estuvo en baila conmigo en calle 7, decían los perros. Empezaron a correr memes de cuando yo estaba en el baila. Pero, y te cuento, y hasta ahora no me olvido, ¿verdad? Uno de los mensajes o tweets que había leído. Dios mío, qué país generoso. Nenecho es nuestro intendente. Merecemos que nos caiga un meteorito y nos vayamos todos a la mierda. Ese era el meme, pero ¿te reías o te reías cuando ves eso, Nenecho? No, no, en ese momento, lo que pasa, Álvaro, que lastimosamente el ser humano siempre prejuzga. Sí. Y cree que lo conoce por decir a Álvaro Mora, porque está en un programa de televisión y ya lo encasilla. Este es Álvaro Mora. Y no es así. Y de Nenecho Rodríguez tenían un concepto por verlo en la televisión. Es de jodón. No, muchos decían, ¿qué es de bailarín? Y yo no soy bailarín, yo soy más duro que Pinocho. Claro, lo que pasa es que decían bailarín porque estuviste en un programa de baile. Claro, claro, pero la gente, otros decían, ¿pero qué es de burro que vaya a estudiar algo? Seguro ni terminó el colegio. Pues la gente está en casilla nomás. ¿Y cómo asimilabas todo eso, Nenecho? Porque fuerte, mira que hay que ser, tenés que tener un temperamento fuerte, una personalidad por sobre todo fuerte, como para poder recibir las balas, porque esto es así. Sí, totalmente. Y vos sabés perfectamente, hoy, hoy, y eso es lo que te iba a preguntar, si tu vida cambió tanto de lo que era anteriormente, seguramente sí, hoy soy intendente y antes jugaba fútbol en el EXA. No, hasta ahora. Yo sigo siendo el mismo, Álvaro. Yo manejo mi vehículo, me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo tener seguridad. ¿Pero tenés guardia de seguridad? Sí, tengo, pero eso lo hago por protocolo. ¿Pero cuántos guardias tenés, Nenecho? Y, en teoría, o sea, intendentes anteriores tenían detrás suyo siete guardias. ¿Siete guardias? No, pero yo no. ¿Y cuántos tenés? No, yo manejo mi vehículo y me sigue otro, o sea, dos personas en realidad en otra camioneta. En otra camioneta detrás. Pero vos te vas solo en tu vehículo. En mi vehículo, sí. En mi vehículo. Intendentes anteriores usaban la camioneta que es del intendente, que le pone la intendente, la intendente, yo esa no uso, y dos camionetas más que le seguían. Es súper incómodo. O sea, tu vida no cambió mucho de lo que era antes entonces. El mismo. Bueno, seguramente por una cuestión también del tiempo, sí, o sea, hoy seguramente laburabas el triple de lo que laburabas antes. No te estoy diciendo que era un vago antes, ¿verdad? Pero te digo, no me ha quedado diferente. Yo siempre trabajé de la misma forma desde que estoy en la función pública que en el 2001, Alvaro. O sea, sos de dormir poco entonces, o sea, si laburás hasta muy tarde. ¿Cuántas horas dormís? Tres, cuatro horas al día máximo. No, pues eso es imposible. ¿Cómo la gente puede? Y ya ves. Pues yo te juro, no, pero yo les juro, duermo siete, ocho horas y me estoy planeando todo el día al día siguiente. No, pero yo siempre fui hiperactivo, Alvaro. No, yo soy, no te das cuenta cómo soy. Soy súper hiperactivo porque me canso, soy un ser humano. O sea, tres horas. Hoy, por ejemplo, anoche, ¿a qué hora dormiste? Bueno, anoche fue sábado. Ahora, entre semana, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Un lunes, martes, ¿a qué hora dormís? Y duermo las tres, tres y media, cuatro. ¿De la mañana? ¿Y qué haces, nenecho? ¿Comé asado, tomé cerveza con los perros? No, no, ¿sabes qué hago, Alvaro? Yo, por ejemplo, si no estoy trabajando a la noche en la calle, recorriendo, ¿verdad? Ah, claro, porque son muchos de salir también a monitorear. Exactamente. A verificar los trabajos, ¿verdad? Que dijeron que se hizo o se están haciendo. Y salgo a recorrer, me voy, acompaño. Si se está bacheando, me voy y le acompaño. Te vas con tu entorno, seguramente también le exigís a tu entorno, a las personas que trabajan, digo, muy de cerca tuyo, que también hagan lo mismo. Totalmente, y me acompañan. Pero ellos se turnan, yo todos los días hago eso. Y ellos se turnan porque están simpáticos, porque me dicen, imposible aguantar tu ritmo. Y tomas alguna vitamina, algo, porque si vos dormís... Multivitamínico, tomo. Tres horas o tres horas y media o cuatro horas por día, va a llegar un momento que vas a estar cansado. O sea, me parece que hasta la Presidenta de la República duerme nomás que vos. Sí, seguramente. O sea, con todos estos quilomos seguramente no duerme el Lomo Marito. Pero te digo nomás que es así. Sí, totalmente. Por ejemplo, o si es que terminan las actividades a la noche, vamos a decir relativamente temprano, once, once y media, yo llego a mi casa, hago cinta, corro y entreno también. A las una y media, a las dos de la mañana, entreno. ¿A qué hora salí de la municipalidad, por ejemplo? Y indistintamente, hay veces que salgo a las nueve, a las diez, a las once. Y te vas directamente a tu casa, o sea, ya en tu casa te vas a cenar, o sea, cenar en tu casa. Porque tenés que estar también en tu casa con tu familia, digo. Sí, pero realmente, eso tengo que admitir, muy poco. Trato los fines de semana, o los domingos. Ahí compartís en un cien por ciento. Sí, trato. Pero estás admitiendo, por ejemplo, ¿y qué te dice Lizarela? O sea, tu señora, porque está tu hijo también. También, y que está creciendo, y justamente hay veces que ella, o sea, ella entiende, ¿verdad? Y ella sabe, y yo le dije en un primer momento, mira, Lisa, yo tengo un compromiso y una mochila muy pesada. Y vos sabés que yo no me voy a permitir fracasar. Vos sabés mi compromiso y que yo tampoco voy a defraudar a la ciudadanía que me apoya y me respalda. En principio, fue todo un desafío, Álvaro. Porque asumí y nadie esperaba luego nada. No te daban ni cinco. Esa es la verdad de la milanesa. Nadie. Y eso era un desafío. Y después pasaste a ser ídolo. Tremendo. No sé si ídolo, pero por lo menos tuve más empatía con la gente. Me conecté más con la gente y no hay secreto, Álvaro. No hay secreto. Hacer lo que a Álvaro, a Nenecho o a cualquier ser humano le molesta de cómo está su ciudadano, madre. Pero ¿por qué decimos? Ya habíamos hablado de esto en radio y también en Nenecho. Y te lo dije. O sea, algo que tenés que hacer nomás. ¿Verdad? O sea, vos sos el responsable. Hoy día sos la cara de la Municipalidad de Asunción. O sea, depende de vos. Acá hay un bache y no es que se le van a ir a putear los perros al tipo que bachea. No. Acá te van a putear a vos. Totalmente. Entonces, bueno, vos sos el responsable de esta ciudad. Sí. Ahí, vos sos el responsable de esta ciudad. Sí. Bueno. Entonces, se cae ese edificio que está ahí. Y vos vas a ser culpable en Nenecho. Nenecho está mirando a ver qué tal está el edificio. Pero se cae ese edificio y Nenecho vos vas a ser culpable. ¿Entendés? Entonces, es tu trabajo nomás. Y si es tu trabajo nomás, como es mi trabajo estar entrevistándote ahora a vos, ¿por qué los otros administradores, los otros intendentes, los otros políticos, las otras personas que estuvieron en su momento no hicieron su trabajo nomás? ¿Sabes qué pasa, Álvaro? Llega un momento cuando una persona llega al cargo y empieza, con el perdón del término, ¿verdad? Empiezan los famosos chupamedias. Y te dicen que, mira, Álvaro, vos sos el más churro, tenés más cabello que, no sé, X. ¿Qué me estás diciendo, Nenecho? Escuchame, escuchame, Álvaro. O sea, tenés más cabello, me dice que Jim Morrison en su momento, me está diciendo. Claro. Y bueno, cuando vos te las crees y vos decís, ah, lo que me estás diciendo es cierto, y no tenés una persona que te diga, mira, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, Álvaro. Estás. No tenés cabello como Jim Morrison. O sea, los anteriores no tenían a esa persona y vos tenés entonces. No, no es que no tenían, pero uno mismo tiene que querer. Uno tiene que seguir siendo la misma persona. Cuando vos te las crees y te encerrás y dejas que ese mundo, ese microclima te consuma, te vas al mazo. Vos tenés que salir. Es lo que yo hago. O sea, Mario, por ejemplo, se creyó la película. No, no, no te digo que Mario se creyó la película. No, no te digo que Mario se creyó la película. Pero, no sé. Pero algo evidentemente que no hizo bien. Y bueno, tenés que salir a la calle. Tienes que hablar con la gente. No quedarte en esa oficina encerrado y sin saber. Y que venga tu director de vialidad y te diga, mira, está impecable la calle. No hay ningún bache. ¿Talán? Te creé ese cuento. Ahora, también es muy importante esto. O sea, si bien es cierto lo que estás diciendo, que tenés que estar y tenés que estar y tenés que estar y tenés que recorrer lo que normalmente lo haces porque me estás contando que llegaba o dormí súper tarde justamente por eso, por ese recorrido. Vos dijiste algo cuando empezó el programa. Dijiste que me parece sumamente importante porque ayer también hablábamos con Carlos de algo parecido. Vos dijiste, tomé un compromiso. ¿Tal cual? Bueno, para el político, Nenecho, la política no es un compromiso. Para el político es un negocio. No me vayan a decir que no. Obviamente que hay excepciones. Hay gente que entra a la política por una cuestión de servicio a la gente, de compromiso, como habías mencionado. Otra persona, y te puedo asegurar que la mayoría, entran porque ven la política como un negocio. Miento, Nenecho. Por favor, no decime que no. No, no. Tenés toda la razón. Y bueno, y justamente a esa clase de político, más temprano que tarde, la gente le va a ir pasando la faltura. Tenemos que cambiar el chip. El político tiene que ser un actor de servicio. Tiene que volver a conectarse con la gente. Tiene que bajarse como nuestra productora, vas a ver, Toeji y Arazamata, como se dice. Tiene que pisar tierra. Así es. Tiene que pisar tierra. El cargo nos hace a la persona. La persona hace al cargo. Bueno, entonces lo que está diciendo Nenecho es que vos no cambiaste. No. El mismo. Vos sos el mismo Nenecho que antes ibas a jugar al EXA. Hasta ahora. Una vez me parece que te filmaron que quería chupar más, que estaba con los perros en un tercer tiempo. No, ese fue bola. Ese fue bola terapia. Ese fue alguien que me quiso. Sí. Pero, gracias a Dios, hay circuitos cerrados en el mesa. Pero, sí, yo me acuerdo que me mostraste. Pero, sí, yo estaba chupando, categórico. Me encanta la cerveza, que si digo, no, yo no tomo, voy a mentir. O sea, vos sos chupini, o sea, te gusta tomar cerveza, ¿qué te gusta chupar? Cerveza, cerveza. Cerveza y asado. O sea, son más de asado, son más de pasta. ¿Qué haces en tu casa, por ejemplo, asado? Asado. ¿Y vos ases o ases? Yo hago, yo hago, yo hago. ¿Y cerveza? Asado, birra. ¿Sos de emborracharte luego? Me parece que no, ¿eh? No tanto. Yo me acuerdo que la última vez, porque en alguna oportunidad, me acuerdo cuando ibas a asumir la concejalía, me acuerdo que te fuiste a comer un asado a casa. Sí. Y yo me empedé el triple que vos. Yo regulé. Sí, vos estabas regulando, te dije que en el hecho, por alguna vergüenza, tomate un poquito, te decía, ¿verdad? Pero, ¿só de darle? ¿só de tener muchos amigos también? También. ¿Te gusta compartir con tus amigos? Me encanta compartir. Me encanta. A mí me gusta estar dentro de la gente de Alorón. Siempre me gustó. Yo no tengo ningún problema de compartir. Pero así, tal cual. ¿Y tenés nuevos amigos o siempre tus amigos fueron los de antes de en el hecho? Lógicamente, los amigos de antes siguen estando. Los amigos de antes siguen estando. Y también tengo nuevos amigos. Uno, con el correr el tiempo, va siendo también nuevos amigos. Lo importante es mantener los amigos de antes, los amigos de siempre. Sí. Los que estuvieron en las buenas y en las malas. Exactamente. No solamente ahora, porque seguramente ahora mucha gente quiere ser tu amiga. No, y seguramente, pero yo siempre veo... No, los perros, ¿vos sabés que los perros quieren ser tus amigos por esto? Sí, pero es categórico. No, eso es categórico. Desde que el mundo es mundo, existen los intereses. Pero, lógicamente, tengo nuevos amigos. Uno construye también buenas amistades. Pero lo importante es mantener los amigos de antes, los amigos de infancia, los amigos que cuando salíamos no contribuíamos y apenas, apenas teníamos para comprar, qué sé yo, una que otra cervecita y después para ir a la casa nos colaboramos todos para el taxi. Yo lo que quiero saber es lo siguiente en el hecho. ¿Vos vas a volver a querer ser intendente de la ciudad de Asunción o vas a querer ser presidente de la república? Porque en alguna oportunidad me dijiste, y me acuerdo hace años cuando todavía no era ni siquiera, me parece que era participante de Calle 7. Me dijiste, Álvaro, nunca me voy a olvidar. No me voy a olvidar nunca. Yo voy a ser presidente de la república, me dijiste. ¿Te acordás? Te dije, y te dije ahora al principio también, entonces, lo que quiero saber es, ¿vas a esperar hasta el año 2023 o vas a esperar ya para el año que viene? Porque las elecciones municipales pasaron para el año que viene. ¿Vas a esperar un tiempito para ser intendente de nuevo o querer ser intendente de nuevo o vas a esperar tres años más, si no llama a Peckerman antes, porque todo puede pasar, para ser presidente de la república? ¿Qué querés ser Nenecho? Pero espera un ratito. Me voy a una breve pausa comercial y vamos a volver enseguida, ¿sí? Aquí en NPI estamos en este fin de semana, en este domingo, amenizando con el intendente de la ciudad de Asunción, Nenecho Rodríguez. Estamos después de todo, ¿eh? Estamos con Nenecho. Pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos de vuelta, señores, en este domingo aquí en NPI, haciendo después de todo. Hoy nos recibe o nos visita el señor intendente de la ciudad de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. Imagínate, intendente de la ciudad de Asunción, Nenecho Rodríguez. Le cerraste la boca a mucha gente. En serio, eso es categórico y es contundente. No, ahí, no, no, o sea, acá no, no, tampoco es una cuestión de decir por decir las cosas. De hecho que así lo demostraste también. Nenecho, me dijiste en su oportunidad que iba a ser presidente de la república. Después fuiste concejal. Uy, qué presidente de la república y ahora es concejal. Después quería ser intendente, pero antes de que seas o antes de que llegue las elecciones ya fuiste intendente. Vos ya sos intendente. El día de mañana vas a ser ex intendente y vas a estar en la historia. Así como todos los que estuvieron y como todos los que reventaron también el municipio. Inclusive se decía que la intendencia era el cementerio político. ¿Está verdad? Recuerdo perfectamente. Muchos me dijeron. Bueno. ¿Qué es lo que querés, Nenecho? Vos vas a esperar hasta el año 2023 para candidatarte a la presidencia de la república. Porque eso también ya acá en Paraguay vos haces bien tu trabajo y ya tenés que ser presidente de la república. ¿Entendés? Porque así somos. De Mazolén también decían. Ahora con el tema de los insumos médicos la gente empezó a pensar un poquito más. Pero al principio Héctor Mazolén salía todos los días dando las muestras y el informe diario del COVID-19 y los perros estaban todos enamorados de Mazolén. Y así era. Que está bien. Que de hecho ayer decíamos también en el programa hay cosas que hizo bien. Yo creo que la decisión de tomarla, de cerrar todo, de llamar a cuarentena, etc. A mí me parece estupendo lo que hizo. Ahora hay otras cosas que están en un proceso de investigación también y ojalá que se pueda investigar de buena manera. La precisa. ¿Qué querés? Primeramente, así como vos decías y muchos dijeron y sostuvieron, la intendencia es el cementerio de los políticos. Dios mediante Álvaro, yo voy a romper ese paradigma. Voy a demostrar que no es así. Que cuando uno tiene voluntad, compromiso y dedicación, todo es posible. Y por sobre todo con la ayuda de Dios. Porque Él nos da la fortaleza necesaria para día a día llevar adelante. No es fácil, pero como siempre digo, un día a la vez. Lo único que yo siempre le pido a Dios es fortaleza, un día a la vez. Hoy termina el día, gracias a Dios, un día más. Al día siguiente, la misma cosa. Álvaro, un día a la vez. Eso significa de que no lo sabes. Yo siempre digo. O sea, vos estás hoy concentrado en ser intendente con el hecho. Que sea lo que Dios quiera, Álvaro. No, 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 espera, espera, espera. Dios siempre quiere. Nosotros también. Claro. Nosotros tenemos que acompañar eso. O sea, si Dios quiere, no sé si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Vos también tenés que querer, no solamente Dios. Por supuesto. Y uno tiene que hacer el camino para llegar a donde quiere llegar. ¿Tenés miedo en el hecho? Solamente de Dios. Después de nadie. ¿Sabe por qué te pregunto? Te pregunto eso, Nenecho, porque tuviste amenazas en su momento. Habías denunciado inclusive las amenazas. ¿No te dio miedo eso? No. Al quien Dios tiene, nada le teme a Loro. Yo no hago mal a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Simplemente hago las cosas como se tiene que hacer, no más. ¿De qué te arrepentís, Nenecho? ¿De qué me arrepiento? Puede ser sentimentalmente hablando, puede ser laboralmente hablando. Qué sé yo, en tu entorno. Bueno, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, nos podemos arrepentir de muchas cosas. Entonces es que no, Álvaro. No me arrepiento de lo que hice. De lo que no hice, me arrepiento. O sea, de lo que dejaste de hacer. Y dejaste de hacer muchas cosas. Y en su momento dejé de hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que te lastima? O sea, ¿qué es lo que te lastimaba en su momento? Que te digan que hablen mal de vos, que digan que sos un burro inepto, que no servís para esto, que no servís para lo otro, que cómo es posible que sea concejal, que cómo es posible que sea intendente. ¿Qué es lo que más te lastimaba a vos? Que digan que eran mujeriego también, porque decían que eran mujeriego. ¿Eso te molestaba o no? Seguramente le afectaba a Lizarella. No, no me molestaba. Sinceramente, nada de eso me dañaba. Sí, porque se dicen tantas cosas. De mí tantas cosas se dijeron también en su momento. De mí también tantas cosas se dijeron que incluso ni yo sabía. Muchísimas cosas. No sé ni si vale la pena mencionar, pero eso no me daña. Al contrario, me da cada vez más fuerza, más fortaleza para seguir. ¿Y Lizarella qué decía? Me ha acompañado. Me ha acompañado. ¿Hasta hoy día te acompaña? ¿En todo? En todo. ¿En todo? O sea, compartir tus decisiones, lo que vas a hacer. Es importante también, y esto es fundamental, es importante tener a una persona... Que te entienda. ...al lado, que tenga consideración. Totalmente. Consideración, que te entienda, que te respete, que te apoye y que no te blinde. Totalmente. No, ella, para nada. Al contrario. Porque, vos sabés, te pueden blindar y vos cuando te blindan no tenés ya después la capacidad para continuar. Para hacer cosas, para tener creatividad, para crecer profesionalmente, laboralmente. Te coarta totalmente. Por eso te digo. Al contrario. Es importante eso, para vos es muy importante eso. Muy importante. Mi familia es fundamental. Es la base y es mi pilar. ¿Te ofrecieron plata para hacer algo que no querías hacer? Varias veces. ¿Mucha plata? Varias veces. Es más, te cuento. Cuando, unos meses después de que yo asumí la intendencia, empezamos a trabajar desde el día cero. Y empezamos a hacer las cosas. Y fue ahí donde empezamos a cambiar el pensamiento de la ciudadanía hacia el hecho antes y el hecho después. Y aparece una persona y me dice, yo si soy vos, lo que voy a hacer es aprovechar el momento y la situación. Voy a juntar mucha plata. Aprovechame, dice. Y me tomo un año sabático después y después vuelvo. Bueno, pero ese es un consejo. Sí. O sea, te aconsejó que hagas eso. Claro. Y pero, esa fue la introducción. ¿Por qué la introducción? ¿Después que vino? Y después vino el ofrecimiento. ¿El ofrecimiento para qué, Nenecho? No estoy entendiendo. ¿El ofrecimiento? Para que haga una cuestión que yo considero que no lo voy a hacer. No voy a obrar, ni voy a actuar. Y esta persona te ofreció dinero. ¿Cuánto te ofreció? Mucha plata, López. ¿Cuánto es mucha plata para mí hoy, Nenecho? Mirá que estamos terminando el mes, eh. Para mí hoy, 200.000 una niña es una fortuna. Muchos 200.000 entonces. ¿Y esa persona está en la municipalidad? ¿O estaba en la municipalidad? No. Es una persona ajena al municipio. ¿Y habla todavía con esa persona? No. Una sola vez habla. Te agradezco. Con todo respeto. Entonces, esto, o sea, los ofrecimientos, digo, Nenecho. Generalmente. No solamente, no estoy hablando solamente de tu caso. Hablo de otros casos, de otros cargos también importantes. Parlamentarios, gobernadores. Bueno, tantos cargos importantes. En todos los entes, en todos los lugares, hay este tipo de ofrecimiento, entonces. En todos los ámbitos. Y hay gente en todos los ámbitos. No solamente la política. Sí, 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 correcto. Entonces. ¿Están uno nomás ya? Claro, están uno. Entonces, otros que estuvieron o que están en cargos importantes, dentro del gobierno, muchos agarran o más vuelo. Allá ellos, cada uno con su conciencia. Yo, por ejemplo, cuando me acuesto, duermo. Es lo mejor, ¿eh? La tranquilidad. Totalmente. Eso no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio. La tranquilidad no tiene precio. El hecho de poder salir te va a un lomitero, te va a un boliche, te va a... Nosotros somos de salir, vos, Álvaro, somos amigos y contemporáneos, hace años. El irte al súper a comprar algo. ¿Vos te vas al supermercado? Sí, me voy. ¿Y qué te dicen los perros? Nada, me quitan fotos, me felicitan. Los perros, la gente en sí. Me felicita, me quitan fotos. Sí, buena onda. Jamás todavía recibí mala onda de nadie. O sea, sos de irte al supermercado, te vas al lomitero sin problema. Sin problema. Sin problema. Salgo, me voy, qué sé yo, a boliche o... Antes de la pandemia, me iba yo sin problema. Con un grupo de amigos, en pareja, tomábamos unos tragos. Me voy al gimnasio. Sin problema. O sea, tener una vida normal. Normal. Solo. Claro. No, es que me voy con guardia y todo eso. Lo que pasa es que mucha gente cree que automáticamente vos seguramente hay cosas que antes hacías y que hoy día ya no haces. Seguramente. No creo que no hayas cambiado en nada. O sea, hay una cuestión factor tiempo también. Antes seguramente tenías un poco más de tiempo independientemente a que me contabas que siempre trabajaste a este ritmo. Pero hay gente que cree que vos tenés que cambiar y tenés que ser otra persona como mucha gente lo es. mucha gente que llega a cargos importantes. De hecho que existe. Existe. Sí. ¿Cuál es tu relación hoy con Mario Abdo Benita, presidente de la República? Y para decirte que hablo con él, sí, no. Pero... ¿Cuántas veces hablaste desde que llegaste a la intendencia? Un par de veces. Pero así en reuniones oficiales y en algún trabajo específico que tenía que hacer el municipio con el gobierno central. O sea, ¿nunca te llamó por teléfono el presidente de la República? No. ¿Vos le llamaste una vez? No. ¿Y a vos te parece que eso está bien en hecho? Pero, ¿por qué yo voy a tener que hablar por teléfono con el presidente? No, te digo. O sea, el presidente, para trabajar, qué sé yo. Si hay cuestiones... ¿No tenés una buena relación con él? No, ni buena ni mala. O sea, una relación, un compromiso. Él está comprometido con el país y yo estoy comprometido con el municipio. Si hay algo que se tenga que hacer al gobierno, yo apoyo y acompaño absolutamente todas las obras que el gobierno central tiene que hacer dentro de Asunción. Porque el gobierno central si tiene que hacer obras, lógicamente, tiene que tener la autorización del intendente y los concejales. Buen relacionamiento laboral nosotros tenemos. ¿Y con Horacio Cartes? Y la última vez que hablé con Horacio Cartes fue unos días después de haber asumido. O sea, después de asumir como intendente, después vos tuviste una conversación con Horacio. Te llamó por teléfono él. Estuvimos intercambiando mensajes. ¿Y qué te dijo? Nada, nada. Nada así en especial ni específico. Pero, ¿sabe por qué la pregunta? Vos eras parte del movimiento Honor Colorado. Eras parte del movimiento. A mí el líder nunca me echó. Nunca él me dijo ya no sos. O sea, vos hoy día podemos decir que sos parte del movimiento Horacio Cartes entonces. No, yo no puedo decir eso, ¿verdad? Porque otros actores salieron a decir. A mí el líder no me echó, ¿verdad? como otros quisieron hacer entender. Otros estás refiriendo a Hugo Ramírez específicamente. Sí, él y otros más. ¿Vos tenías una buena relación antes con Hugo Ramírez en el hecho? Sí. ¿Qué pasó con Hugo Ramírez? Es como siempre digo, él cambió mucho. No es el mismo. ¿En qué sentido no es el mismo? No es el mismo, no es la misma persona que yo creí que era. O sea, vos creías que Hugo Ramírez era así y te defraudó. Así mismo. Hugo Ramírez te defraudó. Bueno, fuerte el aplauso por favor para Oscar Nenecho Rodríguez con nosotros aquí en Después de Todo en este domingo nos vamos retirando agradeciendo la presencia. Hay tantas cosas que tenemos que seguir hablando con Nenecho y vamos a tener seguramente otras oportunidades pero a seguir trabajando. Es lo que al menos se nota que lo estás haciendo así que ojalá que puedas seguir de esta manera Nenecho. Es lo que corresponde y lo que tenemos que hacer. El compromiso de cada uno a lo largo. Yo lo único que puedo decir es que voy a dar absolutamente y voy a poner todo el empeño el trabajo y la fuerza para poder salir por la puerta grande de la intendencia. Bueno, nos vamos retirando señores y nosotros el próximo sábado estamos a partir de las 22 horas de nuevo el próximo fin de semana el domingo también a las 22 horas en Después de Todo. Así que muchísimas gracias por la atención a ustedes a todos los compañeros de esta primera de este primer fin de semana que acompañaron que inauguraron muchas gracias al canal al NPI a todos ustedes del otro lado muchísimas gracias por la atención gracias Nenecho una vez más a vos Álvaro feliz esta oportunidad te felicito excelente programa me sentí como si fuera en mi casa muy ameno estaba en tu casa mirá lo que es esto nos vamos que pasen bien buen inicio de semana chau chau hasta luego muchas gracias chau chau chau